Cuarto concurso de Barrilete Pintemos el Cielo de Esquipulas Organizado por Asociación Victoria Con el gentil auspicio de Condominios El Bosque Ven y disfruta este domingo 16 de noviembre En la Casa Club de 9 de la mañana en adelante Habrán premios en efectivo En las categorías Barrilete más grande y decorado Barrilete que más alto se eleve Shop de payasos y juegos inflables para niños totalmente gratis Ven y disfruta de este domingo familiar Recuerda en Condominios El Bosque Carretera hacia Chamahua